Dibujo del piano Dos teclas negras Tres blancas Tres teclas negras Cuatro blancas Do Re Mi Fa Sol La Si Do sostenido Re sostenido Fa sostenido Sol sostenido La sostenido Hacia abajo Si La Sol Fa Mi Re Do Si bemol La bemol Sol bemol Mi bemol Re bemol Dibujo del piano Doce teclas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce De do Así Do la Do sol Do fa Do mi Do re Diez Do Do Do